Una institución modelo, así consideran al Liceo Sinaí en Pérez Celedón, donde la enseñanza del inglés es una prioridad. Por ello, docentes de este centro educativo se hicieron presente a una sesión municipal con el fin de hacer varias solicitudes. Se pidió la Declaratoria de Interés Cantonal por parte de los regidores para poder acceder a aportes nacionales y extranjeros. También se está en las posibilidades, aportar recursos municipales para apoyar diferentes proyectos de la institución. Y contar, por último, con el apoyo político para retomar las construcciones de las nuevas instalaciones. Se constituyó antes, sin embargo, la construcción de la parte física se llevó a cabo en el año 2001. Hoy, estas instalaciones ya tienen 21 años. No somos la institución más vieja, pero la planta física, después de tener alrededor de mil estudiantes durante tantos años, le cobra la factura a la instalación. Esto que tenemos acá es una realidad. Son profesores, a pesar de los programas que se imparten, están dando clases ahí. Esta institución destaca en el país por la oferta académica que brinda. Son uno de los colegios que trabajan bajo la modalidad de No Aprender, donde se enfocan en la enseñanza del inglés. También cuentan con una sección bilingüe que comenzó en el 2017 como un plan piloto, siendo el único en la zona sur. Y ahora, en este año, hay dos, pues se suma el de Ciudad Neili. Y además se ofrece el Bachillerato Internacional, que es un programa educativo de dos años de duración que se imparte en tres idiomas, inglés, francés y español. A pesar de todos estos beneficios que brindan al estudiante, las condiciones de la infraestructura no son las mejores y hasta han tenido que dividir aulas para poder atender a todos. Buscar en la municipalidad y en este consejo ese brazo político, ese brazo que da fuerza a una petición para que nos ayuden a través de la alcaldía, de la diputada actual y los diputados entrantes en la próxima administración, para que nos acompañen a las instancias del MEP y retomemos un proyecto que el Liceo Sinaí tiene años atrás, haciendo papelería, tocando puertas, haciendo organización, en la que ya teníamos estructurado un edificio aprobado de varios niveles. El auditorio, el gimnasio y un edificio especializado para el bachillerato internacional para no tener que interrumpir tanto a nuestros colegas, porque a veces somos un dolor de cabeza para los demás. Es mucho el trabajo que hay y el colegio es muy reducido y tenemos que ver cómo lo gestionamos. La dirección hace hasta lo imposible por gestionar las mejores condiciones para todos en lo que ofrecemos. Por ello piden ayuda para mejorar el edificio con el fin de que Majones formen parte de esta oportunidad. Nosotros realmente a veces nos sentimos frustrados al ver que incluso vienen muchachos desde zonas muy alejadas, tenemos gente inclusive desde Ciudad Ney, alquilando apartamenticos acá para tener esa oportunidad. No sé si ustedes saben cuánto cuesta un bachillerato internacional en un colegio privado, andan rondando los 13 millones de colones con el nivel en inglés y la oportunidad de que te puedas ir al extranjero o quedarte acá. Y eso lo tendrían más estudiantes, más hijos de este cantón que no tienen los recursos. Yo incluso, nosotros los profesores lo hemos visto de cerca, el cambio tan enorme, nos desesperamos para que esta situación llegue a más personas, a más chiquillos, pero en mejores condiciones. No se puede ofrecer tanto con tan poco. La OCDE dice que no se puede llegar a un nivel de calidad elevado si la infraestructura no es concordante con eso. Tenemos proyectos de élite, pero tenemos una infraestructura de tercer mundo. Y yo pienso que Pérez Celidón se merece algo mejor. Los regidores esperan pronto hacer la declaratoria de interés cantonal que se estaría analizando en la Comisión de Asuntos Jurídicos, mientras que los temas de infraestructura se enviaron a la Administración Municipal.